Que solo recibí, solita ¡Jojo! ¡Y échale con palacho! Por la noche de los trampes decidimos que hay palacho Una mesa de reservas y unas niñas a mi lado Pero la neta miré a una que me trae loquito Y me gustó para mí solito Ya cruzamos la mirada mientras ella está bailando No puedo dejar de verla mientras me sirvo otro trago Y viera nomás que hermosa está Y hasta el final le vamos dando Igual él no ya está ganado Yo no la dejo solita Aunque no la conozca, nada más corto el mujercita Tiene de mi respeto, aunque le confieso No lo he tomado mal pero es que usted está como quiero Chiquita bonita si usted quiere aquí me quedo Mira lo que quiera yo lo pago aquí no hay pedo Y si hay un cabrón que haré molestia aquí lo atiendo Ya cruzamos la mirada mientras ella está bailando No puedo dejar de verla mientras me sirvo otro trago Mira nomás que hermosa está bailando Mira nomás que hermosa está Aquí me quedo y da lo que quiera yo lo pago aquí no hay pedo Y si hay un cabrón que la molestia aquí lo atiendo Ya andamos con la religión a todo lo que hago Saludcito a la buena viejo Y arriba culiacán y caborca sonora viejo puro pelán ¡Pierro! ¡Pierro!